Un acuerdo bastante peculiar asumieron los comerciantes y los navieros. Se trata de aplicar una serie de medidas que permitan hacer más placentero, estéticamente hablando, el paso por la zona costera, mediante una serie de modificaciones en las estructuras que existen en la zona. La idea es comenzar a detectar las construcciones que afectan el paisaje, y entre ellas, cuáles incluso pudieran estar fuera de norma. Hay algunas murallas, algunas panderetas, hay incluso algunos astilleros clandestinos que cuando se hace un paseo se ve feo, efectivamente, de nuestro borde costero. Entonces, todo lo que permita mejorar la visibilidad, donde se tomen fotos realmente naturales, nosotros convivimos con el mar, entonces cualquier cosa que la ensucie, obstaculice, que no esté acorde a la naturaleza, bienvenido sea en ese apoyo y en ese avance. Nosotros queremos que los astilleros cumplan lo mínimo que pida un astillero. O sea, nosotros tenemos astilleros asociados que son Detroit y astilleros Scorpio, que están allá, que cumplen con los temas medioambientales, con todo ese tema. Pero hay astilleros que hoy día tienen que estar en la playa, para que hay que empezar a normalizarlos. ¿Por qué? Porque en el fondo, básicamente, no nos oponemos a ese tipo de astilleros, pero a los astilleros de Ribera, carpintería de Ribera, no hay un problema, porque son de madera, son casi un tema turístico. Pero cuando ya hablamos de barcos de acero, de metal, que se están construyendo en las playas, en desigualdad de condiciones. Un ejemplo es cambiar las pandeletas de cemento por rejas que permitan disfrutar del mar Puerto Montino. No es el objetivo comenzar por ahora una labor coercitiva, sino más bien de acercamiento con los propietarios para poder analizar en conjunto si es que están cumpliendo las actuales normativas y, de paso, permiten disfrutar de paseos por el borde costero y por las playas. Cuando uno recorre el mar desde mirando hacia la costa, uno se da cuenta, efectivamente, la cantidad de contaminación que hay y la materialidad que está también invadiendo el medio ambiente. Por eso es que queremos avanzar en estas dos líneas, consolidar esta iniciativa que empezó el año pasado y abrirnos a este otro mundo de aquellos que no son asociados de Armasur. El desafío planteado es recorrer las áreas más saturadas visualmente, particularmente chinkihue, revisar el cumplimiento de normas, conversar con quienes deben sanear las situaciones anómalas, como son los astilleros ilegales, y a futuro llegar a que no existan empresas instaladas de manera ilegal, ya sea desde el punto de vista sanitario, laboral, de seguridad, exigencias municipales y medioambientales.